Nosotros somos ocho empleados de la campana en la parte mayorista, que está en el parque industrial. Y ahora, como veo esto de Garbarino, otra vez volvió a sentir lo mismo que hace un año, que nos quedamos sin trabajo. Y no hemos tenido ninguna respuesta hasta el día de hoy. Lo único que hemos podido conseguir es 6.000 pesos del fondo de desempleo, que nos dan por cuatro meses nada más, porque no nos hacían los aportes. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta y, de hecho, no tenemos trabajo. Entonces, al escuchar a los chicos de Garbarino, que todos están hablando ahora en este momento, nosotros también somos empleados y nos quedamos desempleados a cuando empezó la pandemia. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Les adeudan sueldos? ¿Cómo es la situación? Sí, nos adeudan sueldos del año pasado, de noviembre, diciembre, enero, febrero hasta mayo, que iba a ser el arreglo en el Ministerio de Trabajo, y no hemos tenido nada. Ni siquiera cobramos los sueldos atrasados, ni hablar de la indemnización. ¿Qué les dicen en el gremio? No, o sea, nosotros estamos con el abogado del gremio, y que sí, que a lo mejor para mayo vamos a tener una audiencia. Pero no hemos obtenido ninguna respuesta y ninguna ayuda de nada. El gremio que les corresponde es AG, que es el gremio de empleados de comercio. Sí, es el gremio de empleados de comercio. Y en este momento vine yo, porque justo vengo, para ver si alguien me atendía y me podía dar o explicarme algo, a ver qué solución teníamos. Digo yo, con esto de que está ahora lo de Garbarino, por eso me hice presente en el gremio a preguntar. Yo tengo una antigüedad de 40 años en la empresa. O sea, nada, no cobramos nada. Y ya hace un año. ¿Has podido conseguir trabajo? ¿Cómo sobrevivís? ¿Cómo haces? Sobrevivo la ayuda de mi familia y de mi hermano. Pero realmente no tenemos nada. Todos estamos iguales. ¿Muchos años trabajando ahí en la empresa, tus otros compañeros también? Sí, la mayoría tenemos más de 20 años de antigüedad. ¿Y la gente de la firma nunca se comunicó con ustedes? No, no, no. Ya empezamos con el tema de que estamos judicializados y no hemos tenido más contacto con ellos. Necesitación difícil. Muy difícil. Más cuando ya son grandes, que obviamente no conseguís en ningún lado trabajo.